...y conocido todo lo que conocemos, es un motivo de vergüenza colectiva. Albert. Yo creo que lo que fracasa en España es la política. Es decir, el poder financiero no es el que manda sobre los políticos. O que ha hecho la élite incluía a los políticos. No, ya, ya, pero yo me refiero a unos dirigentes políticos que han sido partícipes, que se han acostado juntos, títeres, llámale como quieras, de todo este poder financiero de las cajas que ha sido un desastre en el 90% de las cajas. De hecho, no tenemos ya cajas. Se las han cargado, literalmente. Entonces, yo creo que está bien esto de los banqueros, no sé, no, no. ¿Qué ha hecho el Banco de España? Como bien decías. ¿Qué ha hecho la CNMV? Casos preferentes y otros casos. ¿Qué ha hecho el gobierno de turno? ¿Qué legislación bancaria hemos tenido? ¿Y qué controles ha habido? Y solo hay que ver quién estaba al frente después de esas cajas. Personas de confianza, como bien decís, de Aznar. Exministros como el caso de Serra, en la Casa de Cataluña, que tiene 11.000 millones de agujeros. En la Caixa B, como le llamaban, porque era la Caixa donde se financiaban en negro todos los partidos. Por eso digo, entonces, eso por otro lado, y finalmente rato que acaba el frente. Entonces, el problema de España vuelve siempre al sistema de partidos y a los partidos. Todo lo que toquemos, poder judicial, poder financiero, poder mediático, todo, cuando vas a buscar el apéndice, el punto donde suma, esa es la política. Entonces, el sistema de partidos vuelve a ser la causa de esto, no nos engañemos, en un sistema en el que no hay méritos y no hay cuadrillas. Y yo creo que ese es el problema del sistema de cajas. Fíjate que, como decís, los bancos, bueno, pues tendrán cometido sus barbaridades en tema de consumo, en otros asuntos, pero en términos de rescate público, por lo menos, de momento, no hemos puesto dinero de los impuestos de todos los españoles. Y para acabar, todo esto concuerda, o sea, contrasta con un sistema financiero rescatado con dinero público. Es decir, es que estos señores se han ido con millonadas a palas de dinero público y de sueldos y de indemnizaciones. O sea, este señor va a la cárcel, pero antes ha cobrado un dineral de dinero público rescatado con el IRPF y con el IVA que los españoles están pagando. Más con la deuda que hemos contraído los españoles con Europa y a través de la financiación de nuestra ruina, que eso no es deuda, del Banco Central Europeo, cuando se habla del rescate financiero de España, es el rescate de estos chiringuitos, que no son chiringuitos, que han sido verdaderas operaciones de corrupción monstruosas. El de Caixa Cataluña es un biotipo. Lo de Caja Madrid es Caixa Cataluña, pero con más dinero y con mayoría absoluta. Y las fusiones de cajas, cuando crean Bankia, obligando, como dijo, y es verdad, a obligar a Caja Madrid a cargar con la CAM y otros bancos... Para que no cerraran a otros... Exacto, es la conservación. El Banco de Valencia, que ahora lo ha sobrevivido la Caixa, o sea, es una porquería, con perdón. Es decir, es un banco podrido, con corrupción, pero que se lo comen para no tener que cerrarlo y enviar a la gente. Y para no echar a políticos y sindicalistas, y sindicalistas que mandaban y decidían en Caja Madrid, decidían comisiones, siempre con el PP, esas pinzas curiosas que se hacen. Pero estamos efectivamente ante un fracaso, digamos, de una clase dirigente, de una casta, una casta que no ha tenido el menor recato, ni siquiera estético, a la hora de robar. Hombre, está mal robar, pero por lo menos no lo hagas delante de los niños, porque es muy mal ejemplo. Los acontecimientos lo que han venido es a demostrar efectivamente...